Con el liderazgo de los estudiantes de la Facultad de Salud, la UIS fue sede del segundo Encuentro Nacional de Estudiantes de Ciencias de la Salud, que reunió a representantes de las diferentes universidades del país en torno al análisis y discusión de la actual situación que atraviesan los hospitales universitarios. Los hospitales públicos pareciera que no tienen espacio en este modelo, que sea necesario que todo lo maneje el sector privado en salud y a pesar de que los resultados que se han obtenido de este modelo, que son bastante evidentes sus problemas de atención y acceso, pues siguen al orden del día. El encuentro también buscaba fortalecer la Red Nacional de Estudiantes de Ciencias de la Salud con el liderazgo de la Universidad Pública. Creemos que es necesario empezar a discutir desde las ciencias de la salud, desde la academia, propuestas alternativas de un modelo de salud que sea más justo, que sea más equitativo, que realmente aporte a un país que está construyendo la paz. Entonces, como estudiantes, estamos en este segundo encuentro, precisamente tratando de articular esas iniciativas, esos esfuerzos, esas discusiones que se han venido construyendo desde las distintas universidades en la idea de transformar no solamente los hospitales universitarios, sino toda la formación en salud y en perspectiva de construir un modelo de salud distinto. Pues digamos que no se debe promover solamente desde el sector público, sino de todas las universidades y no solamente estudiantes de universidades, sino también de toda la población en general, porque es que la crisis del sistema de salud que se está bien haciendo en estos momentos está afectando a toda la población en general. Entonces, ver cómo desde todos aportamos para que esto cambie, sino que pues están empezando desde estudiantes desde universidades públicas, pues porque hemos sido los que hemos tenido como la crisis allí.